En este momento vamos a explicar, vamos a adentrar en lo que es la anatomía del cuerpo humano, pero vamos a hacer hincapié en lo que es la estructura de un brazo humano, donde vamos a poder explicar lo que es el obro, lo que es el brazo, lo que es el codo, el antebrazo y la mano, y cada uno de los huesos que estructuran esa extremidad. De hecho, bienvenido a Quiero Ser Enfermero, yo soy Carlos Quezada y para mí es un placer darte la bienvenida a este mega tutorial donde vas a conocer cuáles son las partes que estructuran el brazo de un ser humano. La mayoría de la persona le llaman brazo a la extremidad completa, pero en este mega tutorial vas a conocer realmente a qué parte de la extremidad se le conoce con el nombre de brazo. Y vamos a comenzar por el hombro. El hombro es una articulación muy importante ya que le permite algunos movimientos rotatorios para la extremidad completa. Y eso es en base a que tiene un bandito rotador aquí en el hombro y aquí en esa parte de la articulación tiene algo que se llama detoide. Pero aparte del hombro tenemos lo que es el codo, que también es otra articulación que permite estos movimientos en forma de una pizarra. Y dentro del hombro y del codo, entonces ahí tenemos lo que llamamos brazo. Y el brazo se compone de uno de los huesos más largos del cuerpo, que es el húmero. Luego del codo tenemos lo que es el antebrazo, el cual también se compone de dos huesos de subimportancia, como es en la parte interior el hueso llamado cúbito y en la parte exterior del hueso llamado radio, ¿lo sabían? De hecho, si eres nuevo en este video tutorial, te invito a que te suscribas, me dejes un comentario para que podamos seguir interactuando. Y ya la última parte del brazo en sí o mejor dicho de la extremidad es la mano. Sí, la mano, la huesa compuesta por dedos, hueso, conocido como a esa partecita falaje que está en el medio, falaje media y la última parte falaje proximal. Pero aparte de esos tres huesos también tenemos lo que son los carpeanos, lo conocía, que son esa parte, estos huesitos que están dentro de esa posición. Y hay un tejido que lo compone a la extremidad completa, el cual es el tejido más grande, la piel. Pero antes de la piel también los arroba lo que es nervios, muslo y tejido para poder cumplir con la funcionalidad sobre la cual ha sido desarrollada. Si tiene preguntas, dámelo saber debajo en la zona de los comentarios, que con gusto vamos a resolverla. ¡Suscríbete!